Nuevos incendios forestales reportaron en las últimas horas en Barranca Bermeja el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad. Uno de ellos se registró a los alrededores del Coliseo Luis F. Castellanos, consumiendo gran parte de la maleza y arbolización del sector. Otro de ellos en la vía apalotal, dejando destrucción del medio ambiente. Que si bien estos incendios no han dejado personas lesionadas, si preocupa a este ente de socorro, que dio a conocer que lo que ha corrido del año son muchos los incendios forestales y estructurales que se han presentado en la ciudad. Para un total de 315 conflagraciones divididas en 44 incendios estructurales, 193 forestales, 13 vehiculares y 65 eléctricos. Cifras dadas a conocer por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios hasta el mes de julio. Recomendaciones como inspeccionar regularmente sus redes eléctricas, evitar las malas conexiones, no tirar colillas de cigarrillo en zonas que puedan provocar incendios, son entre otras las dadas a conocer por los organismos de socorro y evitar situaciones que lamentar.